Los actos en honor a la Santísima Virgen del Rosario se han ido celebrando durante estos días festivos, pero los más populares son la Misa Manchega con la participación del grupo de coros y danzas la tarde del 7 y esa misma noche, a partir de las 12, se produjo la quema de los fuegos artificiales en la Plaza de Santiquiteria como indicativo del fin de las ferias. Pero realmente el acto que pone fin a estas ferias es la solemne función celebrada el mismo día 8 de septiembre y por la tarde la procesión de la Virgen del Rosario, que otro año más salía de la Parroquia de Santiquiteria para procesionar por las que ya está el Cazar de San Juan. Esta procesión ha puesto el broche de la Feria 2023, una feria que recordaremos que a pesar de la dana que hizo que parte de la programación se viese suspendida, ha continuado con total normalidad y los alcacereños hemos salido a seguir disfrutando de nuestras ferias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.